¡Suscríbete al canal! Y es muy interesante Y nada, esta partida no la grabé ni la hice en directo ni la grabé durante la partida Así que esto es una grabación de mejores momentos comentados Como os solía hacer antes, hace un tiempo Y nada, interesante esta partida Porque la verdad es que estuvimos ahí un momento que parece que se nos iba La puntería como siempre, parece que me falta Espabilarme un poco, pero no me va mal Me espabilé tirando para el final, parece Aunque tuve una ronda interesante En la que maté dos o tres Creo que no me hice el lace de chiripa Y nada, aquí como vemos, pues aproveché Pille unas cuantas Bueno, ¿cuántas? A dos, porque ya es que me venían uno o dos Ya eran demasiados y no se podía hacer gran cosa Y bueno, como veis la partida fue bastante interesante Se estuvo jugando Muy bien Fue una partida que estuvieron reñidas Empezamos como terroristas Y la verdad es que se consiguió hacer muy buena ronda Aunque había otras que las perdíamos de una manera un poco Un poco tontica Pero bueno Nos íbamos animando y hacíamos la gracieta y tal Y estuvimos hablando Y la verdad es que son chavales que me agradaba Conversar con ellos a través de Del counter Ahora es que ahí hice tres ¿No? ¿Dos o tres? No sé Esta fue interesante Porque vino uno todo listo Y digo, a ver si lo sorprendo Y digo, va a ser que nope A ese no sé por qué no lo llegué a matar Parece que me faltó tiempo Esa eliminación fue de las mías De las que me gusta hacer con granada Y ya sabéis que cuando puedo Intento lanzar ahí la granada en el punto de Grigua Uno No sé si es esta Que consigo Ahí Sí, sí En esta ronda me maté a tres De seguido Estuvo bastante bien Nada más Ahí me mataron La verdad es que Era difícil calcular La vuelta Esta fue interesante Porque tenía con La matapata Que bueno Le pegué un buen tiro Le quité bastante de daño Pero aún así Yo creo que No supe aprovechar el momento Pero bueno Aquí ya La cosa cambió Ahora ya hemos antiterroristas Y la verdad es que era difícil Estaba yo solo Contra todo el equipo Estaba Estaba en B Y fue un caos Vinieron todos de golpe Y a mí me pillaron en solitario Pero bueno Se hizo lo que se pudo Aquí creo que conseguí engañar Al terro Había dos Uf Aguanté como pude Esa ronda Pero era mío Y como llevaba el kit Que recomiendo llevarlo siempre Porque si no No va a dar tiempo a nada Y la verdad es que La ronda fue muy interesante Y como no La sal La rica sal Vale Esta fue curiosa Porque No sé Porque realmente No llegué a hacer nada Y Me 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 Fastidió bastante Y esta fue la última Sabíamos que íbamos a ganar Pero yo quería eliminarlo Porque O Por mi Santo Cuerno Que lo mataba Y nada Al final conseguimos ganar En una posición decente En la segunda posición Dentro de la puntuación Obtenida O sea que estuvo bastante bien Y nada A Croyex y Cazander Se le agradece El buen rollito Con el que jugaron Así que Nada más Semper Fidelis El buen rollito El buen rollito El buen rollito